Gracias a Actitud GT, aprendiendo el ambiente. Y es momento de hablar acerca del deporte nacional e internacional con Bayron Mendoza. ¿Cómo estás, Bayron? Un gusto saludarte. Buenos días. Un gusto poderte saludar. Proyecto 1, ¿le gustaba? Sí. ¿A usted le gusta? Demasiado bueno, me gusta el tecnorengue. ¿Verdad? Me encanta. Aquí nos pusieron los muchachos de Actitud, con una buena energía y una buena vibra, ya listos para hablar de todo lo que está aconteciendo con el fútbol guatemalteco. Una semana diferente, Pan. Vale la pena que podamos mencionar los buenos acontecimientos que se han dado por parte de los equipos guatemaltecos en esta Copa Centroamericana de la CONCACAF. ¿Cómo va la situación con nuestros tres equipos? Importante, esta semana hubo participación de los tres equipos que nos representan en la Copa Centroamericana de CONCACAF, un torneo internacional en donde el fútbol guatemalteco está siendo representado por Comunicaciones por Antigua y por el equipo de Municipal. La participación inició por el equipo de la Antigua Guatemala, enfrentó al CAI de Panamá y el equipo de la Antigua Guatemala se sobrepuso con un marcador de 2 a 1. Esto es algo importante porque lo posiciona cerca de poderse clasificar. El equipo de la Antigua Guatemala tiene 7 puntos de 9 disputados a falta de una jornada. Dos jornadas son en el grupo, pero en las que vienen descansan y cerrarán de visita. Ya lo vamos a explicar. El otro equipo que tuvo participación y por cierto es el aniversario del día de hoy de Comunicaciones. Felicidades al equipo Crema que está en su 75 aniversario. La celebración se dio el día miércoles en el estadio por parte de todos los aficionados de la hinchada de la Ultrasur. Levantaron un tifo, algo muy bonito, algo espectacular que se vivió. Y el equipo de Comunicaciones, pues con celebración y con victoria incluida, derrotaron al equipo del Maratón de Honduras y se posicionan también con 7 puntos de 9 disputados cerca de poderse clasificar. Cerramos con la participación del equipo de Municipal el día de ayer en la Antigua Guatemala. El equipo rojo no había tenido un buen inicio. Recordemos que perdió en Nicaragua en la primera jornada con el mismo equipo nicaragüense, con otro equipo nicaragüense, perdón. El Real Estelí empató de local, un punto sumado a Municipal. Y ayer era un partido de vida o muerte en donde el equipo rojo ya logró encontrarse con la victoria, derrotando ayer 3 a 1 al equipo de Costa Rica, al Guanajuasteca de Costa Rica. Entonces con esto Municipal suma 4 puntos y tiene posibilidades también de poderse clasificar. Los tres equipos guatemaltecos lograron una victoria, eso es algo bueno. Y los tres llegarán a la última jornada con posibilidades de clasificarse. Bien, por Guatemala eso nos hace sentir orgullosos. Del equipo que usted sea, que Guatemala y sus equipos estén trascendiendo vale la pena. Y todavía continúa esta fase, ¿cierto? Sí, importante por la forma en cómo se va a cerrar. Acá son grupos de 5 en donde clasifican 2, pero te enfrentás en un partido nada más de 2 de visita y 2 de local. Fue sorteado y los equipos de Guatemala van a cerrar los 3 de visita con los 3 equipos más fuertes del grupo, por así decirlo. El equipo de La Antigua va a enfrentar al equipo del Olimpia de Honduras en Tegucigalpa. El equipo de Comunicaciones va a enfrentar a la Liga Deportiva La Juelense en Costa Rica. Y Municipal cerrará también enfrentando al Zapriza en Costa Rica. Acá pues puede haber una combinación de resultados. Ya la otra semana continúa la tercera, la cuarta fecha, perdón, de este torneo. Pero los equipos guatemaltecos van a descansar. De acá pueden haberse resultados. El equipo de Comunicaciones podría clasificarse sin jugar. El equipo de La Alianza se enfrenta al equipo de la Liga Deportiva La Juelense. Si gana el equipo de Costa Rica Comunicaciones, pues ya sería directamente uno de los clasificados. E iría a Costa Rica solo a disputar ese primer lugar. Un poquito más complicado lo que tiene Municipal y lo que tiene también el equipo de Antigua. Que van a cerrar en la última semana, pues ya disputando el partido como lo mencionamos, en donde buscarán la clasificación. Algo que es importante, que los equipos de Guatemala trasciendan a nivel internacional y que también, pues, levante la mano y el fútbol guatemalteco se muestre. Eso es importante. Además, la afición que está contenta con los resultados y vamos a seguir apoyando como realmente se lo merecen. Y todavía tenemos dos jornadas de la Liga Nacional, ¿cierto? Este fin de semana inicia la jornada de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Inicia con el partido en el Estadio Santo Domingo. El equipo de Misco recibe al equipo de Achuapa y, pues, otros partidos que se van a tener. También el equipo de Antigua visita a Cobán. El equipo de Comunicaciones recibe al equipo de Zacapa. También está el enfrentamiento de Malacateco y Xela. Y Marquense, pues, va a recibir al equipo de Municipal. Y en el segundo partido que van a recibir los Leones, luego, después del ascenso en el Marquesa de la Ensenada, seguramente será una fiesta espectacular, lo que nos van a regalar los amigos ahí en San Marcos. Al pendiente de tercer tiempo, ya aparecen en las redes sociales que Bayro Mendoza siempre está detrás de cada uno de los partidos. Estás como buen aficionado y como buen, digamoslo así, medio de comunicación. Siempre estamos presentes en todas las jugadas. Siempre estamos tratando de cubrir la mayor parte de los partidos. Tuvimos la fortuna de estar en los tres, como lo decís. Como aficionado, porque nos gusta nuestro fútbol guatemalteco. Y como chapín de corazón, porque creemos, porque confiamos, porque disfrutamos lo nuestro, lo guatemalteco. Y amamos nuestra Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Y siempre queremos trabajar de la mejor forma para que nuestro fútbol, pues, brinde lo que debe de brindar. Cosas positivas para nuestra vida. Tercer tiempo con Bayro Mendoza. Siempre la mejor información. Gracias por acompañarnos, Bayro. Lo máximo. Un gusto por te saludar, Pancho. Nosotros continuamos con Nuestro Mundo.